Empezamos con números primos. ¿Sabes qué es el número primos? Son indivisibles. Sí, hazlo así. Empezamos nuestro viaje. Hay infinitos números primos. ¿Estás loco? No, no, no. ¿Es el número primos? Número primos es aquel divisible por uno y por el mismo. Bueno, ¿a qué pareces, Fides? Dame una lista de primos. Dos, tres, cinco, siete. Perfecto. Multiplígalo. ¿Qué obtienes? Dos mil trescientos diez. Ahora, ¿sabes qué hizo Fides? Dijo a su madre uno de cada multiplicación. ¿Cuánto te da? Dos mil trescientos once. ¿Y es el divisible por dos? No, es un nuevo primo. Por ello, Fides demostró que hay un número infinito de primos. Correcto. ¿Sabes cómo se construye? Multiplicando números primos. Correcto. Y la permanencia de las pruebas da el cien por ciento de seguridad. ¿Sabes quién inventó los arábigos? Sí, creo que ellos. Indios. ¡Hasta un nuevo capítulo, amigos! ¡Eh!